Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez tetrafantasma negro. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción Clasificación científica nombre científico y pezobricon megalopterus, reino, animalia, filo, chordata, clase, actinopterygi, orden, siluriformes, familia, carácidos, tetrafantasma negro. Y pezobricon megalopterus, pez bastante popular de pequeño tamaño perteneciente a la familia de los carácidos. Antiguamente clasificado dentro del género megalamodus. Hábitat especie originaria de Suramérica, se pueden encontrar en diversas localizaciones en la frontera entre Brasil y Bolivia. Hábitan aguas muy tranquilas. Características su cuerpo se encuentra dividido en dos zonas que se distinguen por su coloración, la parte posterior es un color negro aterciopelado y la anterior tiene dos barras verticales negras y es de color plateado. La señal de identidad de la especie corresponde a la mancha vertical de color negro rodeado por iridescencias blancas tras las branquias. Su denominación común de fantasma negro hace relación a la pérdida de coloración que muestran estos animales al apagarse la iluminación, en estas condiciones su cuerpo se vuelve grisáceo parcialmente transparente. Su tamaño es pequeño llegando a un máximo de 4-5 centímetros. Es pacífico, tiende a mantenerse en grupos de al menos 6 ejemplares. Los machos pelean de forma ficticia, suelen perseguirse sin causarse daños mayores. Vida en acuarios Longitud. Debido a su pequeño tamaño y su carácter gregario será suficiente mantenerlos en acuarios a partir de los 50 a 60 litros. Condiciones del agua especie que se adapta a diversas condiciones acuáticas, preferiblemente ácidas pero que puedan fluctuar entre los 6 y los 7, 20, pH. Temperatura en la flanja comprendida entre 23 a 27 C, temperaturas superiores a los 26 C, aumentando la agresividad de los animales que podemos detectar por los desgarros de las aletas producidas por los mordiscos. Mantenimiento especie que no necesita de un mantenimiento complicado pero se debe tener en cuenta que el acuario debe ser poco poblado y que debe presentar una gran vegetación, los laterales deben tener un gran espacio para el nado. La introducción de raíces y troncos beneficiará el mantenimiento de un pH ácido. Alimentación es una especie omnívora, prefiere alimentos vivos, larvas de insectos, artemia o dapnia, aunque acepta los alimentos comerciales. Diferencias entre sexos La diferencia más singular es el tamaño de las aletas dorsal y anal en los machos, la coloración de estos es muy intensa y la altura de su cuerpo es mayor. Las hembras presentan aletas más cortas con tonos rojizos. Reproducción es viable en acuarios pero no exenta de cierto esfuerzo por el cuidador, tras detectar una posible pareja conviene separar los animales durante una semana aproximadamente, transcurrido el tiempo de la separación se introducirá a la hembra en primer lugar y dos días más tarde al macho, la apuesta de realizarse se produce al anochecer, al día siguiente se debe retirar los peces adultos para que no devoren sus propios huevos. Las larvas eclosionan aproximadamente a las 48 horas y sucesivamente a lo largo de varios días, tras la eclosión y superado los 4 días, tras haber absorbido el saco vitelino se puede proceder a alimentar con preparados comerciales para los alevines. Recuerda que contamos con un grupo en facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes ayudar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuariosgol hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!